cambian horario de los 50 hoy eliminan a kim por joker mane logra engañarlas y julia explota de coraje todo esto y más hola constance yo soy roger bienvenidos en esta tecita rica tarde deliciosa primero comencemos con lo del cambio de horario acuérdate que en televisión tienes ya un horario establecido dependiendo la zona donde vives pues ese horario cámbialo una hora aproximadamente va a haber un cambio de horario el día de hoy en tele mundo por los 50 y va a ser de una hora entonces si tú lo veías a las 5 va a ir a las 6 si lo veías a las 6 va a las 7 etcétera etcétera dependiendo donde vives ese es el primer anuncio cambio de horario porque lo más seguro es que prendas tu televisión y te me espantes así de no va a ir hoy si se va a ir pero tú tranquilo tú tranquilo y roger nervioso otro de los temas es de que al parecer hoy en día de eliminación veremos a una kim que va a pagar las consecuencias de la estrategia de julia yo me imagino que van a querer eliminar a mane pero no le sale la jugada porque ana salva a mane así de sencillo ana salva mane y no le salió la jugada y kim se va a ir eliminada mientras que potro estaría ganando la salvación es por eso que veríamos a julia que explota de coraje a una julia enojada a una julia siendo berrinche tú dime en los comentarios si será cierta esta teoría un berrinche que va a provocar que tenga enemigos como los hadas diciendo que qué feo carácter tiene pero es uno de los comentarios que se menciona que si al parecer por eso julia estaría explotando el coraje porque no le va a salir la jugada tú dime si será así no será si dime lo que opinas en los comentarios vale y con eso me despido te mando un abrazo ya tienes el anuncio del cambio de horario ya tenemos la posibilidad de eliminación de kim por el tema de la mala estrategia de julia y anita anita mi hermosa anita salvando a mane pero bueno me despido ahora sí te dejo pasar una tardecita bonita deliciosa y recuerda que te quedara mucho te mando papapapacho abrazo bien apretado cuídate bye bye